La nieve ha llegado esta semana a Navarra y seguirá cayendo. Así de espectacular ha quedado la localidad de Nagore. Y es que la nieve ha llegado al noroeste y este de la comunidad foral en cotas a partir de los 500 metros. A partir de este miércoles nevará en Pamplona y las previsiones dicen que el jueves será un día complicado cubierto de blanco. De momento hay tres carreteras cerradas por nieve en la red secundaria de Navarra. La carretera que une a Odicinagore es una de las que se ha visto afectada. Conoce toda la información sobre la llegada de la nieve en www.diariodenavarra.es